Estoy muy nervioso. Por medio de la presente se le llama a prestar servicio como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Se le ha recomendado como una persona digna de representar al Señor, en calidad de misionero del Evangelio restaurado de Jesucristo. Será representante oficial de la Iglesia. Tal como se espera, que mantenga las más altas normas de conducta y de apariencia, que guarde los mandamientos y siga los consejos de su Presidente de misión. Al dedicar su tiempo y atención a servir al Señor, dejando todo a un lado, todos los demás asuntos personales, el Señor lo bendecirá con mayor conocimiento y testimonio de Jesucristo y de su Evangelio restaurado. Su objetivo será invitar a otras personas a venir a Cristo, al ayudarnos a recibir el Evangelio restaurado por medio de la fe en Jesucristo y en su expiación, del arrepentimiento y del optimo, al recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Al prestar servicio con todo su corazón, alma, mente y fuerza, el Señor lo guiará a aquellos que quieran escuchar su mensaje. Se le ha asignado a servir en la misión México-Puebla-Norte y se prepara para predicar el Evangelio en el idioma español. Debe presentarse en el Centro de Capacitaciones Institucional de México el martes 6 de julio de 2021. Después de haber sido apartado por su Presidente de Estaca, se anticipa que prestará servicio por un periodo de 24 meses. Nuestro Padre Celestial lo compasará por su bondad en la vida. Si sirva al Señor con humildad y con espíritu de oración en esta obra de amor entre sus hijos, recibirá mayores bendiciones y más gozo de los que nunca haya recibido. Ponemos nuestra confianza en usted y rogamos que el Señor le ayude a convertirse en un misionero deficiente. Atentamente, Russell M. Nelson, Presidente. Pues, estoy muy agradecido con todos los que están aquí por acompañarme. Es muy importante para mí. Y pues, es una nueva etapa en mi vida y espero poder agradar al Señor en mi servicio. Y ya estoy muy feliz. Y bueno, estos envidios se los comparto a los que los he visto. Amén. Amén. No importa a dónde voy, pues solo no estoy. Yo siento al Salvador conmigo. En la oscuridad, su guía Él me da. Amén. Amén.